muy buenas chicos cómo están sean bienvenidos yo saben o bien estamos otro capítulo nuevamente sé que esta es una serie bastante cansada de hecho me estoy viendo más cansado porque lo que haciendo juntos es que si no lo ahorita no lo voy a hacer después y obviamente información que yo quiero que ustedes tengan y que obviamente se preparen bien para lo que viene chicos tenemos en puerta a clorinde y wine no sabemos mucho que sigue wine por lo que he leído pero sí que de clorinde está saliendo bastante ilógico es un personaje que si quieres que tiene relevancia en el juego si bien sigue wine ya sabíamos o nos hemos enterado anteriormente a menos que lo vayan a cambiar que es un personaje de tipo agua y es al que iba a ser killer pues tengamos un poquito de cuidado con lo que vamos viendo porque de acuerdo al ramar al parecer va a funcionar con los nuevos personajes bien tenemos un poquito de sigue wine y clorinde vale y obviamente este vídeo va a ser de clorinde obviamente no mucho de sigue white nos comentan que clorinde y siguen van a poder hacer equipo entre ellas con arlequino vale que esto ya se había comentado bueno no se había comentado les había estado dando pistas en vídeos anteriores pronto el vídeo anterior de alequino donde bueno ciertamente van a poder trabajar en sobrecarga vale algo que va está bastante bien porque clorinde electro puede combinarse con conche bruce y arlequino el fuego con lo cual también ya tenemos tres en el team up y sigue wine pues bueno podría ir de combinación o podríamos cambiar a bien de poner a bien de tener ese es decir bueno porque si es de agua pues bueno no va a ser en este caso de verlos y si de agua va a ser de electro cargado así que tengan mucho cuidado en esa parte bien que más información tenemos de ellas dos bueno clorinde y sigo van ya sabemos que van a poder ser equipo obviamente utilizando la misma hoja que usé anteriormente supongamos que en este caso clorinde vale ya no voy a leer esta parte de arriba ya no somos que clorinde en este caso el anterior dije que podría ser que el equino fuera el 2 y orín del talento 3 pero supongamos que eso anterior que dije en el otro vídeo no es correcto y que solamente arlechino va a subir más uno la cup no sabemos más de ella vale supongamos que es solamente eso y medio equivocado pues en este caso nos comentarían que clorinde en el talento uno va a subir más uno a la e y obviamente de su talento 2 o la segunda pasiva del talento supongo va a cargar a todo el enemigo a todo el equipo de recarga de energía cuando vaya perdiendo vida esto no sería algo extraño sabemos que la mecánica de todas las primeras piezas de los de los sets de genshin en la 4.0 adelante así como todos los personajes dependen del arconte es decir traen esa mecánica en la cual pierden vida y ganan alguna particularidad los cuantos hace muy muy ya lo vimos con él ya lo vimos con el dragón de agua con un billet vale el cual al perder cierta cantidad de vida e incrementa muchísimo su daño y de hecho el set ayuda a que más aumente su probabilidad debido a esa situación ya también lo vimos con el tipo de los guantes de hielo vale que también fue otro personaje que me gustó bastante a mí y que pues bueno terminó sacando la casta bastante dura de la casa que quiere decir esto que bueno el weasley también fue una situación de esas navias la única excepción creo que ella no no necesita perder vida vale furia es otra de las que pierde vida y gana tenga el ataque para todo tipo y sucesivamente con lo cual es una mecánica que se va a extender mientras estemos con personajes de fondo y bien o al menos que esa mecánica que tenemos de ganar de perder vida y ganar daño también se dice que bueno en el talento 3 o el pasivo imagino que es este es el pasivo vale el pasivo 2 supongo de la persona con el nivel 70 supongo que será que aquellos equipos que tengan que obviamente hagan sobrecarga electro cuando ya esté en ese equipo pues van a incrementar su daño lo cual está bien pues obviamente un personaje electro y que reacciona básicamente con cualquiera de esos dos tipos de reacciones y pues nada está igualmente de dps no sabemos así que tengo el miedo bueno no tengo el miedo de acuerdo a esta situación voy a hablar de clonina específico yo ya tengo previsto que clonina vaya a ser de tipo arquero que no quiero comentar lo voy voy a bien perdón chicos me habló mi esposa por una cuestión de plagas bien continuó con esto a ver si ya me perdí el hilo pero bueno esperemos volver a recuperarlo no por continuar bien entonces para equipos con sobrecarga y electro cargado me parece bien ya venía previendo en este caso clorinde al final por la cuestión de las armas de pase batalla me puse a pensar el otro día me dio vueltas y dije bueno tenemos a linea como arquero vale que puede usar el arco del sol tenemos la purina que puede usar el arma de espada tenemos a navia que puede usar el arma nueva que no me gusta cómo se ve con ella pero también puede usar la arma vieja el pase batalla tenemos a new billet ya a riesly como catalizador ya tenemos como lanza h virus pero a futuro ya sabemos quién va a terminar usando esa lanza que caso va a ser arlequino vale entonces me puse a pensar en otro personaje falta que no puede usar o va a usar una arma que hemos visto en contain y no ha llegado todavía hemos visto que personajes como niveles pierden vida aumentan el daño que ellos hacen hemos visto personajes como furina que disminuye en vida que aumentan el ataque del equipo hemos visto personajes que aumentan su daño a otra manera al perder vida haciendo falta en fondo me puse a pensar lo que ya tenemos a que determinemos aumento de recarga que nos está haciendo falta uno de los talentos más importante algo que mucha gente despreciar siendo free to play como pueden ser la recarga yo sorpresa me he llevado el día de hoy dándome cuenta que al parecer clorinde tiene un talento que va a recargar al lógico viene de un elemento donde tenemos a un personaje representativo de suma volver raiden la mente es ese personaje que no hay otro personaje que la igual es así que bueno si el mismo elemento pues al parecer va a terminar algo similar a raiden coin me atrevo a decir y espero no equivocarme que va a terminar jugando bastante bien con ray en debido a este talento por metro cargado sobrecarga son dos relaciones inclusive mente las dos las hace raiden en el vatio es decir que podríamos cambiar algún en este caso a medios a personajes dado alguno de los dos personajes de juego y obviamente y orinda ocuparía obviamente a nivel más alto puede llegar a ser un personaje que termine pasará en ciertos equipos no le sabe que las instituciones por el equipo ya que ese provecho juntándola con chevy oche bruce florín de bennett y raiden con lo cual teníamos dos y dos en mucho cuidado con esa composición que si es que hacer cierto tenemos dos personajes de recarga que hacen mucho daño y obviamente van en un mismo equipo lo cual me da esperanza que es por aquí esta es la parte de clorinde es lo que yo quería platicarles más información sobre clorinde y sigo wine de acuerdo a la información proveída clorinde va a ser un personaje que trabaje equipos de sobrecarga y overlord perdón sobrecarga y electrocargado y sigue wine como ya había dicho hace un momento que bueno parece que viene de la mano con clorinde ya habla un poco de ella con lo cual no voy a hablar aquí pues va a trabajar muy bien el electrocargado a que me refiero con este cargador recuerden que el electrocargado si no mal recuerdo es agua y electro con lo cual tengamos cuidadito con esa parte de ahí de cómo van a funcionar de hecho ya se comentó que van a hacer team up junto con el de chino con lo cual bueno tenemos a futuro bastantes combinaciones nuevas e interesantes que van a venir al juego así que nada chicos les gusta clorinde aquí está su información y nos vemos en otro próximo vídeo me despido un fuerte beso un abrazo y bye